Hay muchos chicos que por primera vez van a ver un mundial y será en la escuela. Chicos que viven alejados de los grandes centros urbanos. Hoy el ministro de educación Alberto Sileone y Tristán Bauer entregaron un dispositivo para que vean el mundial en una escuela rural. El ministro de educación Alberto Sileone y el presidente del sistema nacional de medios públicos Tristán Bauer visitaron la escuela número 26 Paula Albarracín de Sarmiento de la localidad de Campana en el marco de la inauguración de la televisión digital para todas las escuelas rurales del país en el cual destacó Sileone es un hecho de soberanía cultural garantizar la televisión pública y gratuita para todos. Y la pelea por la soberanía en el siglo XIX es con los sables, con las armas. Hoy la pelea por la soberanía es con la cultura. Entonces es por supuesto soberanía de la información, soberanía cultural. Nuestros presidentes que estuvieron aquí en estos festejos del Bicentenario nos están indicando, nuestra presidenta y el resto, que hay un camino propio para andar en términos de soberanía sin dejar de estar insertos en el mundo pero haciendo un camino nacional y propio. La escuela número 26 está situada en el paraje La Granja ubicada en las islas del delta del Paraná de las Palmas a la cual solo se puede llegar en lancha. Aquí se entregaron uno de los primeros dispositivos para acceder a la televisión pública digital y en la ocasión la comitiva pudo observar junto a los casi 100 alumnos y 15 docentes del lugar el partido inicial del Mundial Sudáfrica 2010. Nosotros estamos llegando ya con 200 antenas de recepción en estos días y vamos a llegar a todas nuestras escuelas rurales y que todos aquellos habitantes del país, de zonas de fronteras, de zonas rurales puedan disfrutar de este sistema y de la televisión pública. Inclusión me parece que es la palabra clave y es para los alumnos pero es también para toda la población por lo cual es para nosotros un hecho de absoluta trascendencia. Acompañó la ocasión el actor Gastón Pauls quien como padrino de esta escuela dijo y destacó el hecho histórico de la comunicación digital. El acercamiento, el encuentro y la verdadera comunicación entre personas y gente aparentemente alejada unos de otros en un país bastante amplio y grande me parece que siempre es un hecho histórico y también la apertura de la comunicación y la llegada de información a lugares donde antes era mucho más complejo llegar me parece que siempre es para festejar. En tanto, otras 180 escuelas rurales del país se irán incorporando gradualmente a esta prueba piloto nacional de televisión digital satelital que llevará a los chicos de las zonas más alejadas y desfavorables un nuevo servicio con mejor calidad. ¿Contento de ver la tele acá en la escuela? Sí. ¿Qué jugador te gusta más de la selección? Verón. Para nosotros es empezar a tener tele porque teníamos el aparato pero no teníamos conexión y nada mejor que el hecho de compartir el partido inaugural del mundial junto al ministro y con la alegría de las familias y de los chicos de toda la comunidad isleña. Una buena noticia, las escuelas rurales incluidas en la televisión pública y digital.